¿Qué tal amigos y señores? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos en Jardines del Salado, en la cancha de la fortaleza que se va a enfrentar el loco por el boli versus la talía de Machala. Los acompañantes de la talía es los mellizos de Machala, Eduardo y Joey. Mientras que al loco lo acompañan Digner y Muela. Como juez principal lo tenemos a la barraca y juez de línea a Garrapata. Altura de la net, 2.80. Van a jugar una base de 1.000 dólares más full apuesta por fuera. En pocos minutos, en pocos minutos se viene el partido, en pocos minutos se viene el partido. Arranca el partido, arranca el partido. Vuelta bola, vuelta bola, le da loco. Vuelta bola. Arranca el partido, arranca el partido. Alza el esférico, el Muela. Recibe, talía. Alza el esférico, Eduardo. Descabeza, defiende. Muela. Pasa a Digner. Yo, dice, talía. Alza el esférico, Eduardo. Talía. Recibe, loco por el boli. Gracias, Vicio. ¿Qué es? Cambio para el loco por el boli. Cambio. En la base de esta Muela. Corragueta, talía. Alza el esférico, Eduardo. Talía. De San Pablo, defiende, loco por el boli. ¿Qué pasa? La bola. Está atento, Eduardo. Alza el esférico, Joey. Talía. Y es. Buena bola, buena bola. Ese fue. Cambio para la talía. Bueno, este soy machaleño. Soy machaleño. Ahí está mi pana. Pablito, Pablito. Machala. Al loro te voy apoyando. Mica. Mica. Hola, usted está, Talía. Recibe, Muela. Lazo el esférico, Digner. El loco. Defiende, Eduardo. Alza el frecoyoyue. Talía. Alza. Se queda el balón en la ney. Y es. Cambio para el loco por el boli. Gela, Matías Muela. Corragueta recibe, Talía. Alza. Eduardo. Centro largo. Y es. Cambio para Talía. Ahí está mi pana Pepe, ve. La gente naranjal, ve. Recibe, loco por el boli. Alza el esférico, Digner. De cabeza. Y es. Cambio para el loco por el boli. Gela, Matías Muela. Corragueta. Talía. Alza el frecoyue, Eduardo. Talía. Centro corto. Respica el loco por el boli. Es. Cambio para el loco por el boli. Gela, Matías Muela. Recibe, Muela. Recibe, Muela. Alza Eduardo. Talía. Cambio para Talía. Gela, Matías Talía. Recibe, Muela. Recibe, Muela. Recibe, Muela. Alza el esférico, Eduardo. Talía. Recibe, Muela. Alza el esférico, Digner. Con raqueta, Muela. Eleva el esférico, Eduardo. Talía. Recibe. Alza. Se resbala, se resbala. Muela. Cambio para el loco por el boli. Queremos mencionar a los oficiantes de Cobolinsianui. Como es la casa del cabezote. Óptica. Buena vista. También a pronóstico deportivo. Nación B. Y los desayunos y almuerzos de Leonela. Se prepara la batía. Muela. Por raqueta. Yoe. Complica la batía. Hace Eduardo. Pasa Talía. Recibe el loco por el boli. Lace, Pichot. Digner. Topadita. Punto para el loco por el boli. 1 a 0. Marcador. 1 a 0. El primer 15. 1 a 0. Hela batía esta muela. Con raqueta. Yoe. Alza el esférico. Eduardo. Pasa la bola. Recibe el loco. Alza. Digner. Recibe. Yoe. La servicio. Eduardo. Defiende. Muela. La servicio. Digner. Topadita. Recibe Talía. Alza con raqueta. Eduardo. Recibe Digner. Eleva el esférico. El muela. Punto para el loco por el boli. Ahí está. La llamarada. Apoya. Todos los helados. Aviso ya Guayaquil. 2 a 0. 2 a 0. Hela batía muela. Con raqueta. Recibe. Yoe. Alza Eduardo. Talía. Alza el esférico. Muela. Pasa loco por el boli. Recibe. Juega ese juez. Talía. Recibe. Muela. Alza el esférico. Digner. Digner. Sí. Punto. Punto para el loco por el boli. 3 a 0. Mercador. 3 a 0. Hela batía muela. Hela batía muela. Corre la gueta. Yoe. Alza el esférico. Eduardo. Talía. Recibe. Muela. León el esférico. Digner. 10. Punto para el loco por el boli. 4 a 0. Mercador. 4 a 0. Ya está muerto. Ya está muerto. Hela batía muela. Corre la gueta. Yoe. Alza Eduardo. Talía. Mano. 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 Punto para el loco por el boli. Sí. 5 a 0. Mercador. 5 a 0. 6 a 0. Mercador. 6 a 0. Acaba de llegar nuestra jefa. Como es Leonela. No te olvides de visitar los desayunos de Leonela. Qué rico desayuno que nos brinda ella. Como es bolones de queso. Bolones de chicharrón. Mixto. Guatita. Seco de pollo. Seco de chivo. Seco de pato. Seco de chancho. Bollo. Y los domingos. El tradicional caldo de salchicha. Ubicados en Sucre. E Ismael Pérez Pazmiño. Al lado de la cancha verde. Cambio para la tal día. Hela batía total día. Vuelta, vuela, vuelta, vuela. Hela batía total día. Recepta. Loco por el boli. Lazo de chicharrón. Digner. Topadita. Defiende. Talía. Hace el esférico. Eduardo. Centro corto. Juega ese juez. Pasa el loco. Recibe. Talía. Hace el esférico. Eduardo. Centro corto. Y es. Punto. Punto para la tal día. Abre el marcador. Bate. Uno. Recibe. Segui. Del primer quince. Recepta. Muela. Hace el fielco. Digner. El loco. Recibe. Joel. La servicio. Eduardo. La talía. Juega ese juez. Cambio para el loco por el boli. Hela batía. Muela. Recepta. Talía. Le da servicio. Eduardo. La cruzón al palo. Y es. Cambio para talía. Hela batía. Talía. Recepta. El loco por el boli. Hace el esférico. Digner. Recibe talía. Le da servicio. Eduardo. Recibe. El loco por el boli. Hace el esférico. Digner. Con raqueta. Recibe. Joel. Hace el esférico. Eduardo. Talía. Y es. Punto para talía. Le da ánimo talía para sus jugadores. Que le metan ganas. Dice. Marcador. Bate dos. Recibe ese. Borracho. Hela batía talía. Recepta. Loco por el boli. Hace el esférico. Digner. Recibe talía. Eleva el esférico. El Joey. Talía. Con dos manos. Recibe. El loco por el boli. Hace el esférico. El Digner. Centro largo. Defiende. Eduardo. Hace el esférico. Joey. Natalía. Punto para Natalía. Punto. Bate tres. Recibe ese. Hela batía talía. Recepta. Loco por el boli. Haza. Digner. El loco. Defiende. Joey. Haza. Eduardo. Talía. Con raqueta. Almuela. Alce el esférico. El Digner. Topadita. Buena. No comprendo. No comprendo la jugada. Y es. Cambio para el loco por el boli. Hela batía talía. Recepta. Haza. Joey. Natalía. Puede que se puede. Hace el esférico. El Digner. Topadita. Y es. Punto para el loco por el boli. Siete a tres el marcador. Siete a tres. Hela batía talía. Muela. Recepta. Joey. Hace el esférico. Eduardo. Natalía. Defiende. Digner. Eleva el esférico. Muela. El loco. Siete. Punto para el loco por el boli. Ocho a tres. Hela marcar. Ocho a tres. Siete a tres. Es. Pues. Recepta. Joey. Alce el esférico. Natalía. Cambio para Natalía. De falta ese tiro. Hela batía Natalía. Recibe. Muela. Alce el esférico. Digner. El loco. De cabeza. Defiende. Joey. Helakel el esférico. Eduardo. Natalía. Recibe loco por el boli. Hela. Digner. De cabeza. Con raqueta. Joey. Hela dotante. Hela. Eduardo. li Hydro. Centro corto, alza el esférico, el muela, topadita, cambio para el loco por el boli. En la batista muela, con raqueta, Joey, alza Eduardo, la Thalía, defiende, Dínger, le da servicio, el doctor muelita, topadita, llega Eduardo, alza el esférico, el Joey, la Thalía, con raqueta, muela, alza el esférico, Dínger, el loco, punto para el loco por el boli, borrado, borrado, borrado para el 3. En la batista muela, con raqueta, Joey, recibe, Eduardo, alza Joey, la Thalía, centro largo, y es cambio para la Thalía, el loco por el boli, alza Dínger, con raqueta, Joey, le da servicio, Eduardo, la Thalía, recibe, el muela, alza el esférico, al Dínger, el loco, cambio para el loco por el boli. En la batista muela, con raqueta, Joey, alza Eduardo, la Thalía, centro corto, el loco, recibe, alza el esférico, Eduardo, la Thalía, cambio para la Thalía. En la batista talía, con raqueta, el loco por el boli, alza Dínger, el loco, recibe, Eduardo, le da servicio, Joey, la Thalía, defiende, muela, eleva el esférico, Dínger, el loco, con dos manos, recibe, Eduardo, le da servicio, Joey, la Thalía, centro corto, y es punto para la Thalía. Bate cuatro, recibe nueve, el loco, recibe, el loco por el boli, el loco, defiende, Joey, eleva el esférico, Eduardo, la Thalía, con dos manos, recibe, Dínger, el loco, defiende, Thalía, alza el esférico, Joey, para Eduardo, recibe, el loco por el boli, alza el esférico, Dínger, defiende, Eduardo, alza, Joey, pasa la Thalía, recibe, muela, alza el esférico, el Dínger, con raqueta, Joey, le da servicio, Eduardo, la Thalía, topadita, defiende, Dínger, le da servicio, muela, el loco, descabeza, con raqueta, Joey, eleva el esférico, Eduardo, punto para la Thalía, cinco alborrado, el abastecito a Thalía, receta el loco por el boli, alza Dínger, el loco, descabeza, defiende, Joey, alza el esférico, Eduardo, Thalía, recibe, Dínger, eleva el esférico, muela, y es cambio para el loco por el boli, en la batida, muela, con raqueta, Joey, alza Eduardo, Thalía, cambio para la Thalía, en la batida, Thalía, receta, muela, alza el loco, defiende Thalía, alza con raqueta, Eduardo, pasa Thalía, centro corto, recibe el loco por el boli, le da servicio, el Dínger, con raqueta, Eduardo, alza el esférico, el Joey, la Thalía, topadita, defiende Dínger, le da servicio, el muela, topadita, cambio para el loco por el boli, en la batida, muela, con raqueta, Eduardo, le da servicio, Joey, Thalía, topadita, cambio para la Thalía, en la batida de bordo, se queda el balón en la neyes, cambio para el loco por el boli, en la batida, loco por el boli, receta, Joey, el loco por el esférico, Eduardo, Thalía, bomba, y es mala bola, mala bola, buena bola, buena bola, buena bola ese juez, cambio para Thalía, en la batida de Thalía, receta, muela, alza Dínger, el loco, topadita, defiende Thalía, el balón en la batida, Eduardo, Thalía, bomba, defiende, muela, alza el esférico, Dínger, el loco, cambio para el loco por el boli, en la batida de Dínger, receta, el Joey, alza Eduardo, Thalía, cambio para la Thalía, en la batida de Thalía, receta, el loco por el boli, alza Dínger, el loco, topadita, defiende Thalía, la excepción, Eduardo, pasa la bola, y es punto para la Thalía, se ha ido borrado, en la batida de Thalía, receta, alza Dínger, recibe Thalía, la excepción, Eduardo, Thalía, le cruza el palo, defiende el loco por el boli, el balón esférico, Dínger, centro corto, pasa Thalía, receta, muela, alza el esférico, el Dínger, defiende con receta, Eduardo, alza el esférico, Joey, Thalía, recibe, muela, la excepción, Dínger, se queda el balón en las neyes, punto para la Thalía, Siete alborrado, alza Dínger, el loco, Thalía, alza Eduardo, Thalía, defiende el loco por el boli, alza el esférico, alza Dínger, growe,ほど, alza Eduardo, Natalía, recibe el loco por el boli, alza el esférico, el Dínger, con raqueta, Joey, aleva el esférico, Eduardo, Thalía, defiende el loco, aleva el esférico, el Dínger, cambio para el loco por el boli, Miran amigos, todo bien aquí Gela Batista Muela Con raqueta Eduardo Alza Yohe La Thalía defiende El Digno, Alza Muela El loco por el boli, con raqueta Yohe La Thalía, se queda la bola de la Náñez Punto y quince, punto y quince Gana el primer quince el loco por el boli Todos los apostadores Celebran el triunfo del primer quince Mañana la cita, toda la gente de donde cartucho Ya sabes, a partir de que hora? 3 de la tarde Toda la gente a la Juan Montalvo en la cancha de cartucho Arranca el segundo quince Arranca el segundo quince, van a jugar 12 puntos 12 puntos, bomba Cambio para el loco por el boli Gela Batista Muela Con raqueta Eduardo Alza el esférico Yohe Thalía, defiende Muela Pasa la bola el loco por el boli Con raqueta Thalía Gela Batista Muela Centro corto, yes Cambio para Thalía Gela Batista Thalía Con raqueta Muela Alza Dignar El loco por el boli Topadita, defiende Thalía Alza el esférico Eduardo Defiende Dignar Le hace el bicho El muela Con dos manos loco Con raqueta Yohe Alza el esférico Eduardo Thalía Recibe Dignar Le hace el bicho El muela Le hace el palo Yes Cambio para el loco por el boli Gela Batista Muela Con raqueta Eduardo Alza el esférico Yohe Thalía La cruz en el palo Yes Cambio para Thalía Gela Batista Thalía Recibe Le hace el loco por el boli Le hace el servicio Dignar Recibe Thalía Alza el esférico El Yohe Con raqueta El muela Alza el esférico Dignar Le hace el loco por el boli Recibe Thalía Le hace el servicio Eduardo Con raqueta Dignar Le hace el servicio Doctor Muelita Bomba Alza la bola Pasa con raqueta Eduardo Recibe Dignar El muela Bomba Cambio para el loco por el boli Gela Batista Muela Con raqueta Eduardo Alza el esférico Yohe Thalía Defiende Muela Le hace el servicio El Dignar Con raqueta Thalía Gela va de bola Eduardo Recibe el loco por el boli Alza Defiende Eduardo Alza el esférico Yohe Thalía Recibe Dignar Segundea Muela Gela va el esférico Eduardo Con raqueta Muela Pasa el loco por el boli Cambio para Thalía Gela Batista Muela Recibe Muela Le hace el servicio Dignar El loco Cambio para el loco por el boli Gela Batista Muela Con raqueta Eduardo Le hace el servicio Yohe Thalía Recibe Dignar Le hace el servicio Muela Es loco Bomba Con raqueta Yohe Le hace el servicio Eduardo Thalía Defiende Dignar Con raqueta Yohe Eleva el esférico Eduardo Thalía Centro largo Defiende Dignar Eleva la bola Muelita Pasa el loco por el boli Con raqueta Le hace el esférico Eduardo Recibe Muela Le hace el servicio Dignar El loco Topadita Con raqueta Recibe Thalía El hace el esférico Eduardo Defiende Muela El hace el esférico Dignar El loco Recibe Eduardo Alza Yohe Thalía Recibe Dignar El hace el esférico Muela Con raqueta Yohe Pasa Thalía Recibe Dignar Eleva el esférico Muela Recibe La Thalía Alza el esférico Eduardo Centro corto Yes Cambio para La Thalía El loco Topa el balón El ando Yes Cambio para el loco Por el boli El loco Está Muela Alza Eduardo Thalía Recibe Muela Puede que si fuese El loco Recibe con raqueta Yohe Eleva el esférico Eduardo Thalía Con raqueta Dignar Le da servicio Muela El loco Bomba Punto para El loco Por el boli 1-0 1-0 Eleva el esférico Muela Con raqueta Yohe Le da servicio Eduardo Thalía Topadita Defiende el loco Por el boli Le da servicio Dignar El loco Recibe Thalía Le da servicio Eduardo Cambio para La Thalía Eleva el esférico Yohe Recibe El muela Alza Dignar El loco Por el boli Topadita Cambio para El loco Por el boli Eleva el esférico El muela Defiende Yohe Le da servicio Eduardo Thalía Recibe El loco Por el boli Alza Dignar El loco Topadita Alza Eduardo Pasa Thalía Recibe Dignar Le da servicio Muelita Bomba Con raqueta Yohe Le da servicio Eduardo Recibe El loco Por el boli Eleva el esférico Muelita Con raqueta Recibe Eduardo Alza el esférico Yohe Thalía Recibe Dignar Alza el esférico Muelita Centro corto Defiende Muelita Alza el esférico Dignar El loco Defiende Yohe Le da servicio Eduardo Thalía Recibe Dignar Eleva el esférico Muelita Descabeza Defiende Con raqueta Yohe Alza Eduardo Thalía Defiende El loco Por el boli Alza el esférico El Dignar Recibe Thalía Eleva el esférico Eduardo Defiende Muelita Pasa el loco Por el boli Con raqueta Que está atento Eduardo Alza Yohe Thalía Recibe El loco Alza Dignar El loco Juegue Se fue Alza el esférico Yohe Le da servicio Muelita El loco Defiende Thalía Le da servicio Eduardo Defiende El loco Por el boli Eleva el esférico El Dignar Alza Eduardo Pasa Thalía Recepta Dignar Alza Muelita El loco Juegue Pasa Con raqueta Eduardo Recibe Muelita Alza Dignar El loco Con raqueta Eduardo Alza Yohe Thalía Recibe Dignar Alza Muela Recibe Eduardo La servicio Yohe Topadita Defiende Punto 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 Para la Copa del Bolí 2 a 0 2 a 0 Aquí están armando un partido Pablito La revelación de la Juego de Montalvo Con el licenciado Aguacero ¿Qué señas te voy a dejar? Si es serio Mijo Ve Ahí están armando Ahí están armando Pasa con Bogoya Bogoya No hay señas El abatida Muela Recepta Yohe Perdón Eduardo Recibe Loco por el boli El muela Pasa Loco por el boli Recibe Yohe La servicio Alza Muela Pasa Loco por el boli Con raqueta Eduardo La servicio Yohe La Thalía Topadita Defiende Dignar El abatido Pasa Muela Defiende Eduardo Alza El abatido Yohe Recibe Loco Con raqueta Pasa Dignar Thalía Alza El esférico Eduardo Recibe Dignar Alza Muelita Topadita Con raqueta Thalía La servicio Eduardo Pasa El copo El boli Recibe Thalía El bala El esférico Eduardo Centro corto Y es Cambio Para la Thalía El abatido Thalía Recepta Muel Alza Dignar Es loco Descabeza Alza Yohe Eduardo Thalía Recibe El copo En el boli Le da servicio El Dignar Centro largo Con raqueta Eduardo Alza El esférico Yohe Thalía Recibe Loco Alza Muela Pasa Dignar Con raqueta Thalía Eleva El esférico Eduardo Dignar Pasa Muela Recibe Eduardo Le da servicio Yohe Thalía Recibe Dignar Alza Muela Topadita Con raqueta Tres a cero Tres a cero Paga media plata Paga media plata Thalía Al loco por el boli Le paga media plata Thalía Al loco por el boli De aquí volvemos A La Pampa Sur de la ciudad De Guayaquil De aquí volvemos